El sábado en la localidad toledana de Quismondo se daban cita a algunos de los mejores deportistas de mountain bike para disfrutar la primera prueba puntuable del Open de Castilla-La Mancha. Una jornada marcada por la lluvia y el mal estado del circuito. Una cita deportiva a la que asistió la diputada provincial de deportes, Sagrario Gutiérrez. Más de 120 deportistas de Madrid, Castilla-León, Murcia y Castilla-La Mancha disputaron en las diferentes categorías la primera prueba puntuable del Open de Castilla-La Mancha en Quismondo. Para el alcalde es importante que la localidad pueda acoger cada año este evento deportivo, ya que significa un impulso económico para Quismondo. Y lo que agradecemos tanto al club estilo odio, a la diputación provincial es que nos ayuden a promocionar el nombre de Quismondo en toda España. Sí, sí, el año que viene más, lo único que intentaremos es que el día nos acompañe un poco más, que las inclemencias metodológicas sean un poco menos y que la prueba sea más bonita. La lluvia complicaba el desarrollo de la prueba ya que la gran cantidad de barro que se generaba en el circuito obligaba a más de un corredor a tener que abandonar. Fueron los deportistas más preparados los que consiguieron subir al podio en las diferentes categorías, élite, sub-23, senior, cadete, féminas, máster 30, máster 40, veteranos y senior. Se trató de una prueba abierta a todos los públicos organizada por el Club Deportivo Odio Style en colaboración con el Ayuntamiento de Quismondo.